¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a una entrega muy especial de este subprograma Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. Recuerden siempre suscribirse, encender la campanita, dejar los comentarios, críticas, sugerencias y todo aquello que pueda ayudarnos a mejorar la calidad del contenido alternativo que diariamente, con mucho amor, esfuerzo y determinación, este equipo de Falla Media le lleva a ustedes. Y gracias a ustedes, porque nos debemos principalmente de nuestro contenido para los intereses y los gustos que ustedes prefieren, nos han pedido esta entrevista desde hace tiempo y hemos logrado consentarla, que es una persona que admiro mucho, el personaje que la gente le tiene un aprecio encomiable donde sea y sin importar distinciones políticas, es una persona siempre agradable de conversar. Y por eso lo traemos para precisamente hablar de todos los esquemas, lo que está ocurriendo en el acontecer político nacional y de su trayectoria, planes a futuro y cómo ve el escenario que está bastante caliente. Así que un placer tenerlo aquí, don Jaime Fernández Mirabal y su vicepresidente de la República. Un placer. Muchas gracias, Pedro Manuel. Un placer por el compartir con usted y compartir con todos los que nos ven aquí a través de las diferentes plataformas. Y la gente que no sepa, no es que estamos imitándolo, hablando igual, es que yo hablo igual así, porque no dejen decir, ah, pero cuál es cuál. Ese es el relato. Tenemos que hacer el mismo tono. Voy a cobrarle derecho de propiedad. El mismo tono de Boston, Jaime. Jaime, acabo de pasar por unas elecciones municipales que han tenido varias lecturas, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Desde un lado se proclama una victoria aplastante, arrolladora a nivel municipal, donde prácticamente se ha configurado un control total de ese esquema de poder de esos gobiernos locales. Y por otro lado, la oposición básicamente ha referido que es una gran derrota para el oficialismo por la gran abstención que se ha manifestado, que la propia Junta luego ha tenido que aclarar que si fue un 70, no fue un 70, fue realmente un 54, pero como quiere es una abstención considerable, pero entonces aplica que a nivel municipal eso es normal. ¿Cuál es la lectura suya de estas elecciones? ¿Ganaron, perdieron, cosas buenas, cosas malas de la oposición y del oficialismo? Bueno, por sobre todo, lo que yo le puedo decir de estas elecciones es que el triunfo que obtuvo el gobierno a través de todo tipo de mecanismos ya lo venía haciendo, comprando alcaldes con transparencia, compraba alcaldes, tú te vendes y al otro día te aparece en tu presupuesto una pacochada de dinero para hacer así con tenes y el parque que estaba bien lo tumbaron para hacer otro parque, porque es una cuestión del menudeo. Pero lógicamente hay que saber que el triunfo del gobierno es el 25% del padrón electoral, es algo pídrico, es algo, cada uno vende, como dice la lupa, cada cual cuenta el cuento a su manera. De su manera, claro. Entonces, de alguna manera, el gobierno tiene que contar esa historia, ganamos el 85% de los municipios, de los gobiernos locales. Pero cuando usted hace un esfuerzo tan avasallante, gasta tanto dinero en un momento en que el país está para entrar en una crisis porque viene cada vez, el crecimiento de la economía es cada vez menor, usted gastar todo ese dinero para luego tener un resultado como ese y además la abstención es una señal a la clase política, quiere decir que tal vez necesita cambios de discurso, porque yo siento que a veces hay un desencanto grande en el gobierno, especialmente por el tema de la canasta familiar, de la inseguridad, pero no veo un encantamiento en la oposición. Entonces, hay algo que hay que revisar entre todos. Pues nada, hay un desencanto del gobierno, pero no hay un encantamiento en la oposición. Exactamente. Porque el pueblo está, no le importa a ninguno de los dos en otras palabras. Entonces, exactamente, eso puede haber indiscutiblemente ilusido a un desinterés de ir a votar. Lógicamente, también hay otro que fue el estimular la extensión, aparecerse en la casa de una familia que tiene 10 integrantes y decirle tengan esto, 40 mil pesos no vayan a votar. No siquiera es que le compraron la cedula. Que no se muevan de ahí. Que no se muevan de ahí y eso se usó muchísimo. Pero cuando la oposición habla, la gente dice, esos son los pataleos de perdedores. Yo quiero entrar en que está el pueblo contento con el manejo de la economía en el país. Pero votaron, si votaron por el gobierno, por los municipios de que manejan el oficialismo, es porque entiendo yo que si yo voto por un partido que está gobernando y voto por la alcaldesa del partido, es porque estoy a acuerdo de esa gestión, porque la estoy asociando. No, imagínese que usted en un pueblo como Santiago, el 68% no fue a votar en un pueblo como Santiago. Hay que revisar eso. O sea, hay encantamiento. Pero debe revisar a la oposición, no, Jaime, y más Santiago, que eso es de pertenecer a Abel Martínez. Si él no, como dijo el presidente, el PRM llevó a su gente a votar, habrá que preguntarle al PLD por qué no pudo llevar a su gente a votar. No, no es que no la llevo a votar. Es que mucha gente no fue a votar, no fue a votar. O sea, hubo una tensión, una tensión inducida, inducida en lo que consideraban el gran bastión del PLD, porque nuestro candidato viene de ahí. Eso fue totalmente inducido. Ahí hubo de todo. Pero vuelvo y le digo, no quiere decir que la oposición no nos revisemos. O sea, la gente quiere nuevas ideas, la gente quiere nuevas prácticas. Yo pienso que por eso Abel sigue siendo una opción importante porque es el representante de una nueva generación. Es al mismo tiempo el que ha mostrado que durante ocho años en la administración del segundo gobierno local más importante del país, nadie puede sacarle aristas de que hubo corrupción, de que hubo ineficiencia, transformó a Santiago. Es verdad. Entonces, eso es un gobierno local. Es la primera vez que nosotros tenemos a alguien que surge de los gobiernos locales, que puede llegar al gobierno nacional. Ahora hay que revisar muchas cosas porque cómo encantar a esa masa de población que está desencantada del gobierno, que siente que este gobierno le prometió un plan Giuliani para la seguridad y estamos cada vez peor en seguridad ciudadana, que le prometió que iba a tener una mejor canasta familiar y la canasta familiar es insostenible para la mayoría de la gente. O sea, entonces usted dice, bueno, ¿y por qué la gente con razón está desencantada, pero la oposición no la está encantando? Y eso es un reto que tenemos. Y en ese mismo sentido, y quería referir, usted dice, bueno, la primera vez que surge alguien de los gobiernos locales con una posibilidad o una potabilidad de poder lograr o ascender al gobierno nacional, pero hay que decir, ser buen alcalde no significa ser buen presidente ni que quizás tenga las mismas condiciones para ser presidente. Y se ha visto que si el mejor alcalde, porque hay que decirlo, hay que decirlo abiertamente, el mejor alcalde del país que fue Abel Martínez, si lo es Abel Martínez Santiago, perdió el Santiago. Eso no es un golpe de bolsón, no es un golpe de moral. O sea, como el dominicano, si está en su casa, no manda, ¿qué va a mandar en la calle? Hay que recordar, es un análisis. Es decir, primero, ser un buen alcalde significa tener capacidad gerencial. La administración, claro. Tiene condiciones para llegar a la presidencia y ser un buen gerente, es lo primero. Ahora, no era Abel el candidato alcalde de Santiago. No. El ganará. El otro compañero muy bueno. Muy bueno, visto también una estrella, amigo mío. Una persona mesurada, preparada. Pero vuelvo y le digo, todos los cañones del poder económico se metió allá y hubo mucha abstención inducida. Hubo mucha compra de votos, pero seguida hablando de eso, la gente dice, siguen pataleando estos. Suerte le deseamos, que tengan una buena administración. Es un reto que tienen lograr que Santiago no vuelva a rabalizarse. Que no echemos hacia atrás, que no volvamos a convertir las calles en toda una especie de espacio para extranjeros ilegales vendiendo todo lo que quieran. O sea, yo creo que ese es el reto que tiene el administrador que ha elegido una minoría del pueblo de Santiago. Porque esa es la realidad. La legitimidad está muy cuestionada. Porque cuando usted solo vota el 32, y de eso, ¿cuánto vota usted? O sea, es un 15-20% lo que sacó. Para que la gente entienda lo que está explicando el ex vicepresidente, es que si aquí somos 10 personas y vamos a elegir a un director, un director de producción, y nada más votamos dos, o nada más votamos tres, las siete personas que no votaron, van a tener que obligarse a asumir a ese director y esa gente no lo eligieron. O sea, son más los que no eligieron que los que eligieron. Entonces, ahí puede haber un tema de legitimidad, pero la realidad es que en el timbre municipal se gana con votos minorías, no hay segunda vuelta. Ni hay mínima de atención que se puede verificar para alguna legitimación. Esa es la realidad. Y otro tema, don Jaime, mucha gente, y usted que llegó a ser vicepresidente, Leonel Fernández, que lo conoce bastante bien, cuestionó la verdadera naturaleza de la alianza, que le llamaron la alianza de rescate, yo le llamé la alianza de la desconfianza. Porque usted ve los números, o vio los números quizás de Omar, vio la campaña que se hizo. El tema de domingo era que para por lo menos, por lo menos, aunque no le ganara a Carolina, llegarte a un 42, a un 44%, un 45, sumado a los votos de Fuerza del Pueblo y los votos del PLD. Pero lo que se vio fue que prácticamente no llegó a un 40. ¿Usted cree que hubo una traición y que esa desconfianza está entre los propios dirigentes de que muchos dijeron a sus, gente, no, no me vote por los bingos, no me vaya a votar? O sea, la gente no cree que hay una verdadera alianza. Es como los matrimonios que tú sabes que están matando. Y tú dices, ay, pero estamos bien, pero tú sabes que esa gente no se llevan bien. Hay de todo en la viña del señor. Pero lo que sí estamos, claro, que nuestro adversario es el PRM. Nuestro adversario es el gobierno. Ponernos ahora nosotros a querer buscar el enemigo adentro es como absurdo en política. Aunque los jóvenes que ven este programa van a pensar que los políticos son capaces de todo. Porque de verdad... No es mentira, doctor. No, no. No es mentira. Hay políticos capaces de todo. Eso es verdad. Como hay médicos capaces de todo. Como hay ingenieros capaces de todo. Pero la política es la única acción social colectiva capaz de producir transformaciones. Por eso la atacan tanto. Los que no quieren que se transforme nada atacan a la política. No a los políticos malos. A la política como tal. Para destruirla y generar desconfianza entre los jóvenes. Es más, ahora la peor imagen que estamos creando es que todo el mundo se vende. Que los políticos se venden todo. Que no hay que ofrecerle tantos millones y se venden. O sea... Oye, y nos están ganando la imagen de la opinión pública. Cada día los jóvenes dicen, no hombre, pero para que se venda este grande mejor me vendo yo y vendo mi voto. O sea, inclusive ese criterio se ha creado. Pero esos son los enemigos de la política como acción social colectiva capaz de transformar. O sea que, de alguna manera, la desconfianza puede existir en algún pueblo que otro. Hay gente que tenía, digamos, razones hasta personales para dividir. Y ni siquiera obedeció la línea de decir, mira, hay que bajar línea. Además de que en el PLD, como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. No somos los de ahora. Es un partido de cuadro. Y muchos no son ni los dirigentes. A veces no pasaron por ser cuadros. Y a veces mucha gente tiene el espíritu individual mayor que el colectivo. Totalmente. Y entonces obedecen a intereses individuales y dicen, el otro me falseó la otra vez, ahora le fallaré ya. Pero así no se construye un poder capaz de lograr que la República Dominicana se encauce por mejores caminos. Y en esa misma vertiente, se había hablado de que luego de los resultados en esta alianza de rescate, donde hubo situaciones, que reitero, y se lo critiqué abiertamente, cómo Leonardo Fernández salió apoyando a Julio Romero en Santo Domingo Oeste. Y obviamente eso facilitó la victoria de Dios por mucho. Pero no solamente eso. Sacrificó, dañó mucho la imagen de Leonardo Fernández. Hacerle un podcast a este señor. Aunque yo reitero, el que ha liberado su culpa, amén. Pero quizás no era el escenario. Y menos en un contexto como una elección municipal, que no llegó ni a un 5%. Pasó una vergüenza la fuerza de pueblo en ese municipio. Terrible. Además que llegó a dividir entonces el voto allá. Y en esa referencia se hablaba de que, bueno, el partido que gane o que saque más votos o alcaldías en estas elecciones sería entonces el que tendría la boleta y el otro tendría que apoyar. Y mucha gente pensó, bueno, la fuerza del pueblo va a ganar. A ver, va a tener que entonces ser vice de Leonel. Porque yo no imagino siendo a Leonel vice de nadie. Doctor Leonel Fernández, quien admiro, aprecio mucho. Pero su categoría de persona, quizás, y por su estatura, que es su derecho, le impediría acceder a una boleta de vicepresidencial de nadie. Y es normal, porque en situación general no va a ser coronel de nadie. Eso es normal. Ahora bien, ¿usted cree que Leonel apoyaría a Abel Martínez como candidato presidencial? Ya viendo que la fuerza del pueblo quizás no fue el gran ganador o quedó de segundo lugar detrás del PLD, o sea, en esta continente entre ellos dos. Pues yo no veo a un Leonel Fernández apoyando a Abel Martínez. Como usted hizo un comentario largo, le voy a devolver tres cosas. Lo primero es que yo vi al presidente de la República en las elecciones del 2020 y ahora levantarle la mano a muchísima gente ligada al narcotráfico, levantándole la mano y, digamos, van agloriándose del triunfo de narcotraficantes actualmente. O sea, eso es la cosa que le hacen daño a la política. Es porque la gente coge sus ejemplos y nos mete a todos los políticos en el mismo saco. Lo segundo es, recuérdese que el gobierno le tiene miedo a la maquinaria político-electoral del PLD. ¿Le tiene miedo el gobierno? Sí, a la maquinaria político-electoral. Ellos habían escogido su adversario y en todas las encuestas, recuérdese que daban como que el PLD estaba en tercer lugar. Todas las encuestas que le cuestan al gobierno, pero las pueden decir porque ellos quieren generar la imagen de que se van en primera vuelta y que si no se van, su contrario sea no el PLD, no la maquinaria político-electoral del PLD. Entonces, estas elecciones demostraron que el PLD sigue siendo la segunda fuerza política porque eso es lo que se demostró. Los terceros ya son números. Yo creo que a cada partido le conviene fortalecerse. Al gobierno le convendría que vamos en un solo frente unificado para mayo, porque nada más tienen que enfrentar a uno. Pero dos partidos que están en crecimiento, enfrentando al gobierno, dos frentes. ¿Y divididos? Sí, en mayo. En mayo, recuérdese que el sistema de segunda vuelta vino para eso. Si nosotros aquella vez forzamos un frente en el 96, cuando estaba Cinto Peinado y Lionel, forzamos de primera vez, nos derrotan. Hubo que pasar en la segunda vuelta, entonces en la segunda vuelta se bajó línea. O sea, el sistema de segunda vuelta se creó para eso y lo usan en todos los países. Sí, el balotaje para tú tener que aliarse. Si en Argentina no se aplica a eso, ganamos. Ganamos totalmente. En la segunda vuelta, Patricia y Messi, tú no hay que preguntarse. Entonces, de alguna manera, creo que aquí conviene a ambos partidos fortalecerse. No es verdad que el gobierno va a sacar, pero están envalentonados. Ahora mismo, esa es la imagen que hay. ¿Ustedes están apostando a una segunda vuelta? No, estamos apostando a fortalecer al PLD. Y no estamos apostando en este momento a llegar y que a un acuerdo, porque tú no puedes montar dos candidaturas. Recuérdese que este proceso tiene dos grandes partidos y tres grandes candidatos. Entonces, eso es como, por lo que usted dice, elementos. Ahora, alguien ayer planteó una teoría y vamos a ver Martínez como Mara. Todos esos son parte de un análisis que la gente hace. Ahora, si la gente cree que el escenario municipal es el mismo escenario en lo nacional, puede estar equivocado. Porque yo creo que, si bien solo el partido de gobierno sacó un 25% del padrón electoral, al otro 75% le preocupan mucho los precios de la comida, le preocupa mucho la factura eléctrica, le preocupa mucho la seguridad ciudadana. Entonces, después de que el esfuerzo que hagan los partidos de oposición, más esa ayudita que nos está dando el gobierno manejando mal la economía, podríamos tener un triunfo de la oposición. Eso es el análisis. Ahora, nosotros esperábamos tener 50 más 1 en la suma de los votos municipales. No se pudo. Porque pasaron muchísimas cosas, principalmente por esa abstención inducida. Y la segunda abstención es la de la gente que ha perdido confianza en la clase política. Entonces, lo que tenemos que hacer, recordar que un gobierno local, unas elecciones municipales no son iguales que unas elecciones nacionales, donde se decide muchas veces con el estómago. La gente piensa, bueno, la economía está mal. La canasta familiar no la alcanza. La gente decide su voto a veces mucho más en esa dirección. Creo que las perspectivas son buenas. Yo confío mucho en que Abel Martínez, que es la nueva generación, es la representación de un discurso renovado, nuevo, y además mostrando eficiencia, mostrando por sobre todo capacidad de tomar decisiones, coraje, toma decisiones no populistas. Yo lo apoyé con el tema de Santiago y de los ilegales. Y mostró resultados, limpió Santiago. Entonces, él tuvo que mostrar autoridad. Porque ahora lo que quieren algunos sectores es dirigir los gobiernos por las redes sociales. Pero el PLD es una estructura que se dirige en base a su estructura. Y por eso, a veces, creo que los líderes nuestros que fueron presidentes no entienden que el PLD es la única organización, Pedro Manuel, que es capaz de tomar a un joven con formación política, pero sin apellido sonoro y sin dinero, y hacerlo presidente de la República. Hicimos dos. Sí, pero no, no, no. En los otros partidos hay que ser boqui. Espérese, espérese, don Jaime. Si lo hubiera hecho por Balaguer, no fue que el PLD lo llevó al poder solo. Hubo un frente nacional patriótico que se armó para llevar a Leonel Fernández al poder y se decidió que fuera Leonel Fernández. No, no, pero el PLD llevó luego a Danilo Medina también. Sí, pues Danilo Medina. Uno de los armadores políticos más estructurados del país. Ya estoy hablando de que el PLD como estructura es capaz de tomar a un joven con formación política y llevarlo. Nosotros llegamos la primera vez porque nos aliamos. O sea, más bien el presidente Balaguer nos dio. Nos endosó, es verdad. Y no nos puso condiciones. Ninguna condición. O sea, cerremos el camino malo. Cerremos el camino malo, el camino malo está cerrado. El presidente Balaguer, lógicamente, tenía su estrategia. Si el PRD ganaba, la fuerza del PRD podría durar ocho años en el gobierno. En cambio, si nosotros ganábamos, con el apoyo del PSO, bueno, nada más duran cuatro. Yo puedo volver también. Eso es un análisis político. El domín se tiró de nuevo. Y se tiró, o sea, era un político a tiempo completo. Hizo sus cálculos políticos. Creo que el reto que tenemos nosotros con un joven como Abel y nosotros, una nueva generación, que tenemos una cantidad de jóvenes líderes, es cómo reentusiasmar a la sociedad en que la política es la única que puede mejorar las condiciones de vida del país. Y usted no cree, don Jaime, así como te hablaba del PRD y esa maquinaria, el proyecto electoral y esas transformaciones, de que todavía está muy, muy fresca, muy, muy profunda la herida, la inflicción social que tiene el país, el pueblo con el PRD. Que luego de la salida del poder se han visto todos estos casos, situaciones que usted diría, pero Dios mío, funda dinero en camiones, el tema con el procurador, el tema con los hermanos presidentes presos, más de 10 operaciones contra corrupción que todavía se están conociendo casos. O sea, gente que tú todavía asocias, tú ves a este, pero Dios mío está ahí. O sea, no hubo, usted sabe muy bien, porque en la política europea se dan los casos que cuando un presidente de un partido, el PP o el mismo PSOE, o ahora que está Vox, o Ciudadanos Podemos, cuando tiene una derrota electoral, lo primero que hace es renovar los liderazgos, renovar los liderazgos automáticamente. Renuncian, mira, damos paso, vamos a cambiar, porque nuestra oferta no le gustó a la gente. Entonces, no cree que la gente dice, bueno, es el partido de Danilo, partido de la liberación de Danilo. Ahí está Danilo todavía, y esa línea está muy fresca ante la sociedad de que todavía vea el PLD con un rechazo. No cree que quieren ver una renovación, quizás, como te digo, de jóvenes muy buenos que hay ahí. Yuri Enrique, Ariel Jiménez, muchachos estrellas. Abel Martínez. Abel Martínez, a ver el par de esos, pero lo ven todavía como el muchacho de Danilo, porque la cúpula sigue siendo la misma. Entonces, la gente dice, por eso son las mismas gentes de hace cuatro años. No cree que esa línea está abierta todavía, que no hace nada. Pero Manuel, cuando aquí fríamente analicemos la historia de este país, lograr que un partido que duró 20 años en el gobierno, siempre con crecimiento económico, estabilidad, respeto a los derechos humanos, paz social, eso la gente lo va a valorar. En América Latina no se había dado ese fenómeno. En la República Dominicana, mucho menos. Pero, ¿qué pasa? Se corrompieron. La historia, acuérdese que en el PLD nos quedamos los corruptos. Los buenos se fueron a la fuerza del pueblo. Y los angelitos están gobernando. No digas eso, la fuerza del pueblo, el servicio de Leonel, tiene un mismo círculo también. No, no, es que usted lo ha dicho, esa es la imagen que se proyectó. Esa es la imagen que hay, es verdad. Esa es la imagen que se proyectó. Los angelitos gobiernan, los buenos se fueron a la fuerza del pueblo. Y los corruptos se quedaron en el PLD. El PLD está lleno de corruptos, porque esa es la imagen que se quiere crear. Y entonces, lógicamente, como el presidente Danilo Medina cohesiona, porque el presidente Willy Brandt en Alemania se quedó después de haber sido canciller como presidente del Partido Socialdemócrata y condujo a que Helmut Schmidt llegara de nuevo y otros grandes. O sea, no, eso no está. O sea, Deng Xiaoping nunca fue presidente ni primer ministro de China. O sea, fue el líder. Deng Xiaoping nunca fue presidente de Vietnam. O sea, fue el conductor ideólogo. O sea, que al fin y al cabo no creo que eso sea un tema. Lo importante en el PLD es que el PLD mantiene su estructura, una estructura de cuadros. Ojalá que el PRM, ahora con este triunfo que tuvo, aunque sacara el 25% del padrón electoral solamente, y con toda esta compra que ha hecho de muchos dirigentes que lo han fortalecido porque lo ha comprado, no sabiendo que pronto se le venderán a otros. Eso es pasación. El traidor no sirve ni para que se lo compren ni para que se lo compren. Exactamente, ya lo decía Bolívar. Y entonces, y la propia fuerza del pueblo se constituye en partido fuerte porque el sistema de partido es lo que la gente dice, no, la partidocracia. No, eso es lo que le da más estabilidad a un país porque convierte en interlocutores. Cuando no hay partido político, nos pasa como en Francia, que ahora las elecciones es por imagen, un bailarín muy simpático, lo elige, pero cada rato está en el caos total y ha perdido fuerza en el escenario internacional. O sea, yo creo que una de las razones que le han dado a España cierta estabilidad es la existencia de dos grandes fuerzas políticas. No, es que se han multiplicado. Ahora quieren llevarlo a que no, ya no es el PSOE, el sanchismo. El sanchismo. Porque quieren meter una línea divisoria entre, no, como quisiera decir, el danilismo en el PLD. No, nosotros somos peledeístas, peledeístas. O sea, y Danilo y Leónel fueron presidentes del PLD en su momento. Cada uno jugó su carta. Creo que lo que le debería dar estabilidad a un país es fortalecer el sistema de partidos. No creando todo esto partidito que lo legalizan express a cambio de que te vendas o que te nombre un organismo internacional. No diga eso, que mira, Julio César Valentín, excompañero suyo, justicia social, que agarró varias alcaldías, y bueno, fue una legalización express también. Pero logró un cometido electoral que yo pensé que no iba a tener ese... Más express que primero la gente. O país posible. Pero al fin y al cabo, creo que hemos generado la imagen, lamentablemente, de que los políticos donde se venden parecería que no tenemos hijos, para que no nos dé vergüenza en el futuro. ¿Y qué es lo que tú has hecho? O sea, de alguna manera, eso de andar comprando, y ahora una avalancha de comprar al que te pagó la deuda, al que vendió lo que hicieron... No me filosofé así, porque usted sabe muy bien que los ideólogos de la fractura al sistema de partidos fue el PLD y el otro López Fernández cuando empezaron a desarticular al Partido Reformista y los de Tutanaro, poniendo a Alejandro Izquierdo contra Lyseló, a Quique contra Aristi, a Eduardo Estrella contra el otro, Víctor Gómez contra el otro, de Tutanaro el Partido Reformista. Después al PRD hicieron lo mismo. De Tutanaro el Partido Revolucionario Dominicano. Y parte de la crisis que tuvo el PLD es quedarse solo en el escenario político de partidos. ¿Por qué? Porque empezó a hacer esa oposición interna. Y entonces, esos partiditos, esos partidos fuertes hacían que obligaran a un consenso, que había aliado, aliados a Bordemar a la mesa, por lo de Tutanaro. Y ahora entonces, ¿están sufriendo ustedes eso? Nunca digo que aquí somos todos santos. Ni en mi casa somos todos santos. Eso no es así, yo creo. O sea, siempre ha habido cosas. Ahora nosotros, usted nunca, usted se recuerda cuando el doctor Balaguer conquistó a Casimiro Castro. Pero lo conquistó de una manera... Pero eso pareció una vergüenza en ese momento. O a Brea. ¿Cómo se llama? El señor Brea. No, pero Brea. El de Brea Peña. Brea Peña, Brea Peña. O a Miolán. Pero era otro estilo. Era bueno. Era una mala solución. Renuncio. Renuncio. Ya no le veían posibilidades. O sea, se desencantaron de Don Juan. Y que se iban ahí. Pero aún así parecía una vergüenza. Esa gente se mantenía a bajo perfil siempre. Porque parecía... Y eran a veces razones ideológicas. Sí, que no era económico como ahora. Que no era de que ahora... Así de que... Renuncio e inmediatamente te aparece muchísimo dinero para hacer acera y contene. O sea, me voy. O sea, yo me voy de aquí porque no me trataron bien. Y al otro día aparece postulado. No, no era así. Eso está inducido. No se guarda la forma. Para desprestigiar cada vez más a la clase política. O sea, pero... Y te dice, pero son la clase política que se presta a eso. Exactamente. Es nosotros mismos que nos prestamos a eso. Como si yo tuviera deseo de destruir la medicina. Agarro a todos esos médicos que están haciendo mala práctica y digo que la medicina es mala. Entonces ahora agarran todos esos políticos que tienen malas acciones. Y entonces la política es mala. Y entonces la política es sucia. No te metes en política, le dicen a los jóvenes. Y el joven que no participa en la política está condenado a que otros decidan por él. Siempre. Por eso mi abuela a nosotros nos educó. No quería que fuéramos políticos, pero nunca indiferentes a la política. En mi casa todos votan. Nosotros hasta nuestros nietos votan. Mi hija, los hijos de mi hermana van al campo, ese viaje de la capital a ir a votar. Porque es una educación cívica. Usted sabe la sangre que le ha costado a este país. Para poder elegir. Yo lo he dicho a veces a los jóvenes. Y que los jóvenes no elijan. Y dejen que otro decida por ello. O que tú le vendas tu voto por una chatica a la gente y ya al otro día, ¿qué? O sea, tú vas a comprar más barato la comida que es lo que está pasando mayor aquí. No. Entonces yo entiendo a la oposición cuando quiere decir todos estos son ladrones. Mire, si en tres años hay todas estas cositas, todo este push que sale en el gobierno, imagínese usted nosotros en 20. Ahora mantuvimos la estabilidad. O sea, lo que a mí más me molesta cuando la gente dice, y me pone muy triste, la gente dice, pero aquellos eran ladrones, pero por lo menos la economía estaba buena. O sea, yo es santísimo. Dios mío. Ellos robaban, pero se comían, porque se comían carne. Él nos roba motores, como dijo la señora. Él nos roba motores. Pero no roba motores. Él roba, pero no roba motores. Está buena esa. Don Jaime, en un hipotético escenario vamos a darle el beneficio de la duda de una segunda vuelta que a mi parecer, a mi parecer no creo, el gobierno va a tirar todo encima para que se vaya toda una primera vuelta. En un posible escenario de segunda vuelta vamos a decir que el PLD logre mejores resultados o salga más fortalecido que las fuerzas del pueblo. Usted, que conoce al Fernando Fernández, ¿apoyaría a Leonel Abel Martínez? Nosotros tenemos un pacto sobre eso. Ya eso se firmó hace mucho. ¿Pero el pacto lo hicieron a Leonel en Guava Berri y lo traicionaron? No, no, no. ¿Qué pasa, Don Jaime? Eso no es así. El tema, esas son dos circunstancias políticas porque también... Le firmó un acuerdo. Recuerde también que todo el mundo salió bien del proceso electrónico que se hizo en octubre del 19. Menos un caso, el del algoritmo. Todo es imposible, pero no. La cosa es de la política. Yo creo que... O de la mala política. No ser coherente con la democracia. Ahí está. Porque el valor de la democracia, a veces... ¿Sabes que somos un país democrático pero con pocos demócratas? Hasta que no me llegaba aquí. Aquí nadie sabe perder y ganar. El ganador se vuelve arrogante y el perdador se vuelve... Resentido. Resentido. Mira ahora como el gobierno que acaba de ganar 85% se pelea para quitarle la... 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 La Junta lo verificó. Vaya a ver lo que verificó. Vamos a ver. Pero fin y al cabo, déjeme decirle que yo creo que todo hay un pacto ya firmado para eso. O sea, eso está claro. Eso... Eso viene... Eso... Y si no viene... Si no se da... Se da natural. La gente quiere salir de este gobierno. La gente piensa que el gobierno no va bien en la economía. Pero como tú dices, José Abinader, el segundo mejor valorado en Latinoamérica después de Bukele, las encuestas... Las encuestas esas mismas nos daban a nosotros muy por debajo allá y mirad, acaba de hacerse una encuesta el domingo. Yo creo que el manejo del ecuatro... Ahora, la economía va bien. Yo le pregunto al que me está viendo, la economía va bien. La seguridad ciudadana va bien. Es un tema... O sea, el tema eléctrico que es una política de Estado va bien. O sea, yo le pregunto esas tres cosas. O sea, al fin y al cabo, el sector productivo nacional se siente bien pensando que al sector importador le están dando más importancia. Yo creo que son políticas de Estado que deben discutirse. Y habla también del turismo, como está... Crea un crecimiento histórico. Háblese del Cabo Rojo. Un presidente del sur que era Danilo no le dio la importancia a Pérez Nález que se le acaba de dar al presidente Pópilo y a Binadero. Recuérdese aquel discurso de Danilo de los 10 millones de turistas. El turismo se ha convertido en una política de Estado. ¿Y debe serlo? Por eso ha venido creciendo permanentemente. Igual que deben haber muchas más políticas. que fue una política de Estado del PLD lograr hacer a Punta Catalina con todas las críticas si no fuera por Punta Catalina donde estuviéramos. Al fin y al cabo el turismo ha ido creciendo. se le ha dado importancia y eso es bonito. Y es bueno para el país. Ahora se ha traducido eso en una baja de los precios de la comida. Porque yo estoy agregando las políticas que la gente siente más. Esa es la realidad. Ahora se ha traducido eso en una mejora del sistema eléctrico. Se ha traducido eso en una mejora del sistema de seguridad ciudadana. Ahora eso hay que hay que reconocer. Por ejemplo la política monetaria ha sido bien manejada. Sí, hay que decirlo. O sea, bueno. El presidente Binader respetó a este señor al director del Banco de Valdez Albizu para continuar la confianza en la política monetaria y eso es un símbolo. No, no. Los cambios de la política tantas críticas que le hacían a las estadísticas y después tuvieron que hacerlo. Bueno, pero eso estuvo bien. Pero es bien porque un reconocimiento. Eso estuvo bien. Entonces significa que hay muchas cosas que pueden hacerse mejor. O sea, yo confié mucho en la consigna que levantó Víctor Fadu y decía para hacer mejor lo que hemos hecho bien. Y eso era bonito. Esperemos que los que hayan ganado aunque hayan ganado con un písico resultado pero ganaron. Que lo hagan bien, que mantenga la estabilidad de una ciudad como Santiago. Eso es un reto. Don Jaime, y usted es una persona mismo que ayer se presentó la renuncia de Ventura Camejo de la dirección política del PLD y se habla de que otros dirigentes estarían también ya, de altos dirigentes, estarían ya oficializando su salida o un descontento o migrando como hablamos para otros partidos, para los buenos, para los verdes. ¿Usted cree que se van a producir más renuncias o usted en algún momento pensaría, mira, no sé si, o usted está subida condenada al PLD. Usted es inaceptable salir del PLD. Mire, hay lo que se llama la depresión postelectoral, reactiva, situativa. O sea, hay gente que reacciona momentáneamente deprindiéndose frente a un acontecimiento. Ventura Camejo jamás sería otra fuerza política. El mismo lo dijo, yo estoy aquí, me quedo aquí, y ya había pasado anteriormente con él, o sea, había caído en una situación difícil que piensan que yo hago aquí, mejor me voy a descansar, pero yo creo que él lo va a pensar y lo debe. Ahora, de que se den otra renuncia, hay una carta hecha, prehecha, que dice, yo renuncio a mi condición y le agradezco a la militanza del partido que me ha dicho, esa carta está prehecha, esa se la llevan, se la llevan, se la llevan. Fulano renunció, se toma esa carta. Hay algunos que ni siquiera el crimen y dicen, renuncio, asunto, lo mismo de anterior. Eso porque no hay manera de justificar eso, o sea, no hay manera de justificar, usted se puede renunciar, pero de ahí a salir usted, entonces a comprar a otros dirigentes, a sonsacar a otros dirigentes. no estamos haciendo daño todos como clase política, porque estamos individualizando, estamos destruyendo el sistema de partidos. El que usted dice, bueno, hubo gente que era, cuando nosotros no se daban, y que vulgarmente, y una gente que se cambiaba, yo renuncio, mire, hay casos en que alcaldes que fueron aliados nuestros por el partido revolucionario dominicano de Miguel Vargas, que cuando vieron que aquello como que no iba creciendo y pensaron si no es aliado no vamos a ganar de nuevo, vinieron a decirnos a nosotros que querían pasar al PLD y el compañero Danilo le dijo, no, no puedo, porque eso sería como serrucharle el paro a Miguel Vargas, no hacerle bien. Yo creo que eso es un gesto delicado que hay que reconocer, lógicamente. Recuérdese que aquí nadie quiere reconocerle nada al compañero Danilo Medina. No, no, aquí se ha reconocido. Y hasta la sirvienta la han investigado, a ver cuánta escoba, con cuánta escoba barrió y con cuánta escoba se la robó. Porque todo es un proceso de destruir al PLD y no quiero decir que ahí había santo. Lo que más me preocupa es que como metieron a todo el mundo en el mismo saco, ahora los verdaderos ladrones van a salir sueltos por ser inocentes. Por aquella máxima de que es mejor soltar 20 culpables que no condenar. Mil culpables en la calle y que condenar a los inocentes. Entonces, eso sí es feo porque si hubieran agrado los que estaban haciéndolo mal hecho, ya es otra cosa. Pero, ¿a cuánto ha condenado? Después de cuatro años. Están los procesos abiertos, don Jaime. A cuatro años. ¿Usted sabe lo que le llaman? Usted sabe lo que hizo Don Arrimero. Usted sabe lo que le llaman a la justicia. negación de la justicia. Sí, justicia. Negación de justicia. Entonces, yo creo que eso es condena anticipada. Tú trancar a la gente y pedir 18 meses para investigar y luego 18 meses pedir más prórroga y luego no. Eso se llama bate, bate hasta que disuelve. Quiere decir, eso es parte de un proceso hasta el descrédito. Eso lo habían parado y cuando vieron que el PLD movilizó a más de 500 mil personas para el proceso interno, la consulta cívica, pues a los señores pues les quedan cabezas a estas serpientes. Vamos a machacarlas. Y siguieron y siguieron otra vez y a cada rato harán eso. No se dan cuenta que están amolando cuchillos para su propia garganta. Por eso yo siempre ayudaba mucho en la cárcel de Salcedo a tener la cosa cómoda a los internos aunque después que llegó el gobierno no quisieron que siguiéramos porque yo estaba preparando por si acaso me trancaba. Yo tenía un sitio más cómodo. La cárcel esto tiene que estar limpio, ¿no? Bueno, pues si me toca a mí o está cómodo. Hasta una finca teníamos de ir a trabajar para yo ir cosechar batata y seguir ahí haciendo. Porque es que desgracia que nos metan a todos en el mismo saco. Es de verdad. Yo, mire, admiro mucho su trayectoria, la admiro mucho como persona precisamente porque se ha logrado mantener limpio en un ambiente donde usualmente no es lo acostumbrado. Ya lo decía Maxwell, que lo malo de luchar con cerdo es que el que suciase pero al cerdo le gusta el lodo. Entonces, mantenerse limpio en un ambiente como este es muy difícil y usted lo ha logrado. Y por ahí, ya para concluir, le hago esta última pregunta. Un gobierno, Abel Martínez, ¿qué posición ocuparía a Jaime David Fernández? Miren, dicen en San Juan que el que se reparte los puertos por adelantado es mala suerte. No, mire, yo hace mucho que opté por ser un militante hasta el último de mis días y lograr que el PLD vuelva al poder y que tengamos prosperidad. No, don Jaime, no me dejo en la de Milton y Parejo. Bueno, hay posiciones que usted sabe que usted hay que ocupar. Miren, miren, cuando volvimos en el 2004 al gobierno que el presidente Leónel Fernández me llamó y yo le dije no, yo decidí quedarme porque tenía que ayudar a mi mamá en los asuntos de negocio particular y volvimos. Yo me sentí en el gobierno pero no estaba en cargo público. Es mejor tener poder que en el gobierno. Yo creo, no, a veces siempre lo bueno es tener un amigo en el gobierno. Ser amigo del presidente. El mejor cargo, amigo del presidente. Es el mejor cargo. Que te consideren, siempre estaré dispuesto a servir, nunca estaré por puestos, digamos, electivos. Pero siempre estaré dispuesto a servir. Pero mi mejor servicio es contribuir, aportar ideas, ayudar. Si me necesitan, siempre estaré ahí. Así hago yo en la campaña. Todos los que me necesiten, ahí estaré. Porque eso es así. Ahora, lo que quiere decir que en la política usted no debe entrar solo para tener un cargo. No, usted tiene que entrar para entender que un país en estabilidad, en paz social, en respeto, es un país donde usted vive mejor. Y puede desarrollarse mejor. Y es mejor porque no hay que tener un cargo, al revés. No hay que tener un cargo, todo lo contrario, el cargo, pero de alguna manera, si te necesitan, siempre esté disponible. Ahí me dicen como un ministerio de salud para don Jaime, pero vamos a ver. Gracias. Mucho salud mental. Hace falta en este país, hace falta mucha salud mental en este país, señores. Está del diablo. Mucha falta. Miren, gracias doctor Jaime David Fernández Mirabal por esta nutritiva entrevista y vamos aquí, los clics que tenemos y las proyecciones a ver ya que quedan prácticamente meses para desarrollarse ya esto y que el país entonces retome ya un tema que va a ser necesario. Gane quien gane, gane quien gane, partido que gane, candidato que gane, va a haber obligatoriamente reformas que tendrán que llevar un consenso de todos los líderes y de todos los liderazgos nacionales. La cosa que quiere el gobierno es lograr la mayoría en el Congreso para meter las reformas que ellos quieran, más dinero, para usar más dinero. No, 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 no aguanto un préstamo más. Señores, este ha sido con ustedes el cuarto bate, cambio y fuera.